Hija del recordado actor de carácter José Antonio Paonesa, desde muy chica desarrolló su vocación actoral inspirada en sus orígenes. Se destacó en cinematografía principalmente durante la época de oro del cine argentino, junto a destacadas figuras de la escena nacional. En cine se participó en roles de reparto en los films de 1938, Un tipo de suerte, con Carlos Morganti y Gloria Falulla y Callejón sin salida con Elías Alipi y Maruja Gil Quesada. En 1941 trabajó en Napoleón que tuvo como protagonistas a Pepe Arias, Elena Lucena y Alita Román. Se despide de la pantalla grande con la comedia de 1962, Cristóbal Colón en la Facultad de Medicina, estelarizada por José Marrone y Juanita Martínez. Actriz dedicada enteramente al teatro, integró compañías de primeras figuras como Pepe Ratti, Francisco Chiarello, Pepita Muñoz, Raimundo Pastore, Luis Arata y Pepe Marrone. Entre otros.